¿Qué es la aprobación de los presupuestos generales para el 2017? Bueno, ¿de dónde sale el proyecto que me correspondía presentaros en comisión y ahora en pleno? Bueno, básicamente de las propuestas, bueno los gastos fijos evidentemente se han ido revisando un poco y son los que son y luego donde realmente teníamos margen de maniobra, pues ha salido básicamente de las propuestas que hemos ido recopilando durante todo el año y del proyecto de los presupuestos participativos en el que también salieron 15 propuestas a realizar. Bueno, igual explico un poco estas las primeras y luego en el capítulo de inversiones lo que hemos metido. O sea, dividimos las propuestas y las votaciones en tres apartados, ¿no? Proyecto a largo plazo por fases que tenía cinco propuestas. Las más votadas fueron recuperar el entorno de las Fuenticas y Circuito Verde, que esto se refleja en los presupuestos en una partida que para recuperar el entorno de las Fuenticas en 7.500 euros, bueno, se trata de recuperar aquella zona un poco e intentar recuperar una vía verde alrededor del río y que haga un circuito con el actual camino y el que une por detrás del río con el chorro. Aparte, se ha metido a los proyectos de Fundación Caja Navarra, un proyecto que tenemos de recuperación del entorno de las Fuenticas. Por otro lado, está el ascensor en la Casa de Cultura, que también era bastante demandado. Lo que se ha previsto este año es una partida para hacer el proyecto, pero bueno, ahora con el plan trienal también hemos decidido intentar meterlo en la convocatoria del PIB y a ver si se puede acometer. Ahora vamos a hacer la memoria valorada y presentarlo al plan trienal. El carril bici hacia áreas industriales, que es quizás el que más verde está de todos los cinco que se presentaron, que fueron más votados, que tenemos que ver cómo sería. Sí que tenemos un proyecto inicial con Beire Pitillas y Tafalla, que unían las cuatro localidades, pero bueno, está por desarrollar y no tiene valoraciones y demás. Entonces, en ese paso tendremos que ir indagando un poco para ver cómo podría ser. No tenemos en este caso hecho, tampoco se ha planteado ninguna partida especial. Mejora de accesos al colegio. Bueno, se ha faltado el año pasado la calle Pitillas y ahora tenemos previsto hacer algunas actuaciones en la zona de la Rotonda, donde está la actual parada de la Basca Playa y tal. Pues para, junto con el consorcio que hizo un estudio, bueno, está la Concejalía de Educación, la de Bienestar Social y tal, Alejandro también, la Pima. Bueno, se trata de ir haciendo pasos para conseguir el camino escolar más seguro. Y algo en la partida presupuestaria de arreglo de calles se ha mantenido la de los 45.000 que se mantuvo el año pasado la falta de la ley Pitillas para hacer alguna cosilla en ese sentido. Y el acondicionamiento de espacios y locales, bueno, veíamos que había un problema de locales con las asociaciones, salió además muy botada, se trata de ir tanto haciendo un estudio de cómo están los actuales y cómo se podrían reorganizar, cómo de ir adaptando. Este año se ha dotado de una partida de 5.000 euros para intentar ir acondicionando a ver que está bajo de la cuesta, el que era para los grupos con vistas a que grupos que estaban saliendo allí y que ahora no están, porque no están muy buenos a condicionar, vuelvan allí y dar alguna clase de la Escuela de Música que planteamos para un futuro, como puede ser Gaita, darla ahí y, bueno, se trataría de acondicionarla un poco. En cuanto a proyectos económicos a ejecutar a corto plazo, que serían los que van este año en presupuesto sí o sí, bueno, continuar con la jubiloteca, que actualmente estamos en fase de convocatoria para adjudicar a la empresa que resulte beneficiada, ampliar el escenario de la Casa de Cultura, tenemos ya la memoria valorada hecha y, bueno, con el precio que fijaba esa memoria valorada, se ha adoptado una partida en inversiones en la Casa de Cultura de 17.000 euros, creo que es. En cuanto a colocar papeleras y mejorar la gestión, tenemos ya un estudio hecho de las papeleras que hay en el pueblo, las que faltan y las que están mal colocadas, porque algunas del extra radio no tienen mucho sentido, entonces sí que hemos hecho una reubicación que ahora tendremos que ir quitando y poniendo donde creemos que es más conveniente y comprar algunas que también había que comprar, que salen de la partida de mobiliario público y demás. También en este estudio entra un poco la gestión de recogida que queríamos programar por días. Actividades organizadas por el Ayuntamiento para dinamizar el comercio se ha adoptado de una partida de 3.000 euros para intentar dinamizar el comercio en las fechas en que queda un poco más vacías de programación, hacer actividades para que la gente salga a la calle y que puedan beneficiar de cierta manera el comercio. Y concursos para embellecer el pueblo hemos dotado 1.000 euros, creo, 1.000 euros, sí, hemos ampliado la partida porque ya había concursos como el de los Jotas, por ejemplo, que salía de ahí. Y bueno, se trata de plantear, pues no sé, algún concurso de embellecimiento. Se me ocurre que ha fallado que hacer de los balcones, pero no tiene por qué ser de balcones. Es darle una vuelta, una idea y ver qué se puede hacer. Y bajo a coste, ejecutar a corto plazo, estas casi ni se reflejan en presupuestos, pues porque no cuestan dinero, ¿no? Pues embellecer el pueblo en la zona, sí que puede costarse como lo que hagas. Empieza del río, fomentar punto de encuentro entre asociaciones o cerrar el acceso a coches a la hora del colegio en la calle principal, que para esto sí que tendríamos que hacer unas actuaciones a las calles adyacentes, por eso el arreglo de calles ha ido lo opuesto. Y favorecer espacio para despedidas civiles, que bueno, tenemos que estudiar a ver. Más que siempre se favorece, ¿no? Un espacio, y más si es abierto, pero bueno, igual podríamos poner desde el ayuntamiento pues un sitio donde ofrecer, ¿no? Ya como de antemano. Bueno, en cuanto a los capítulos, en las partidas de inversiones y tal, pues donde ponemos un poco nosotros los montones también, tenemos la expropiación de las flanjas del polígono C9, que fue el acuerdo que llevamos con los propietarios de las nueve naves, las señalizaciones e inversiones, pues de aquí estaremos unificado mobiliario y señalizaciones, y está en 12.000 euros, pues el de los capilleras van a costar estas cosas. La restauración de alfándicas que os comentaba antes, inversiones del polígono de la avenida Beire, que es muy pequeñita y se mantiene otros años, que puede ser más para temas de señalización o alumbrado que para otra cosa. Se plantean los presupuestos, compra de terreno en Santa Brigida, que es que estamos en diálogo con una persona que tiene un terreno adyacente a la cuesta que se ve al monte, con vistas a que pueda servir, pues de futuro aparcamiento día en Santa Brigida para que no se masifique de coches en el interior. Bueno, entonces con esta persona que tenía una serie de pagos pendientes con el ayuntamiento, se intenta negociar para adquirir el ayuntamiento y su terreno. Claro, en presupuesto sí que debe figurar la partida como compra, aunque el pago, digamos que la cuenta de la lechera sea lo que debes. Recuperación de inversiones, no, sí, hay inversiones en eliminaciones de barreras arquitectónicas. Teníamos algún proyectillo que se quedó sin poder hacer el año pasado. Entonces se ha mantenido la partida para volver a intentar hacer. Al igual que la recuperación de patrimonio artístico, que básicamente pretendía recuperar aquellas baldosas que había en las entradas. Algunas se mantienen, la de la entrada en frente del Orly o la de la entrada de la carretera de Peralta, que ponía Blite, Riverdín, Baldosa y tal, pues había una en la entrada de San Martín y tal. Bueno, se pretendía recuperarlas y el año pasado no se pudo hacer, por eso se mantiene un poco esta partida. Reparación de casa Rua del Fondo, bueno, más que reparación, no es reparación, sino en una casa que hay en la Rua del Fondo, que tiene un informe de declaración de ruina, que no es tan grave como suena la ruina, porque tampoco se va a caer, pero sí que nos aconsejaban, porque tiene una difícil solución en tema, o por lo menos va a parar un poco más largo de lo que preveíamos, porque socialmente es complicado, pues pretendían ponerle un andamiaje y tal, que sostiene o que aprieta un poco la pared, no sé cómo. Era cosa del arquitecto, es que decía que permitía dilatar el problema para que nosotros vayamos trabajando mucho más. Entonces se plantea esa partida, que luego también tendríamos que ver si recuperamos parte, porque no es un problema del municipal que también, pero no es solo un problema usual. Movilidades y cementerios que pretenden construir unos nichos que se nos han acabado y tenemos que hacer, se han dotado 5.000 euros, que son más o menos los presupuestos que nos han pasado. Inversiones en alumbrado público, pues vamos haciendo alguna cosilla, ahora hemos hecho Venecia y Corea, estamos haciendo cambiar la ley, alguna cosilla por lo poco que hay en la partida se va a hacer. Conservación y mejorada de medio ambiente, pues se ha dotado 3.000 euros, básicamente por tener una partida, porque el año pasado se accedió a unas ayudas por limpiezas en el monte y tal, mantenía una partida creada, y bueno, por crear la partida y luego intentar acceder a alguna ayuda de estas que hay para este tipo de cosas. Pero si es el colegio, se mantiene, bueno, baja un poco, pero era 11.000 el año pasado, este año es un 9.000, pues para un plan de inversiones que tenemos hecho muy a largo, porque el dinero se ha ajustado, pues de cambios de ventanas, de cisternas, de pintar, cosas de estas, que más o menos ya tenemos programado y priorizado, entonces vamos haciendo en la medida de lo posible. En la Escuela de Música, que veis, hay 800, muy pequeñita, pero es porque hablé con el director de la Escuela de Música, cambiar el suelo de unas aulas, que era muy poco la cantidad que la hemos puesto, y esto, con equipamiento informático de la Escuela de Música, un ordenador, instrumentos, los instrumentos que más o menos hemos visto que hay necesidad de comprar, casa de cultura a la hora del escenario, el proyecto de ascensor, equipamiento por casa de cultura, pues por si se compra alguna cosilla, un plan micrófono o tal, recopilación del patrimonio inmaterial, que es seguir con el proyecto aquel de las entrevistas, para que se mantenga y quede en el archivo, quedamos con ellos, pues que año a año vamos a adoptar una partida, para ir soltando y que nos den vídeos. Inversiones en el vallado de fiestas, pues el año pasa su campeón a las tablas del redonche, pues este año hay cosas que tengo apuntadas para hacer. Inversiones en el polieportivo, son 25.000, bastante destacable esta partida, es porque para cumplimentar el proyecto de legalización, las cosas que faltan, falta poner unos equipos recuperadores en pista, que son lo que el proyecto de legalización dice que falta, pues para ya cumplir con todo lo que requería, ¿no? Entonces con esto yo creo que ya lo dejaremos, aquel expediente de legalización finiquitado. Montaje de carpa del ayuntamiento polieportivo. Bien, esto es nuestra carpa, es propiedad del ayuntamiento, se pretende montarla de manera permanente, ya que hemos mirado que se puede hacer de manera segura, porque permite anclarse al suelo de manera correcta, en la pista adyacente a las pistas de padel del polieportivo nuevo, y ponerle los cerramientos laterales y todas las piezas que tienes al carpa, y bueno, utilizarlo para mil cosas, bien sean comidas, bien sea Día de las Cuadillas, Olítefest, bueno, nos puede dar mucho juego, y se pretende montar ahí el escenario, y bueno, que nos dé juego para muchas cosas. Equipamiento, máquinas polieportivos, una partida de 1500, mobiliario 1000, maquinaria de las piscinas, del bar y maquinaria, pues de 800 y 900 euros, inversiones en la casa con su historia, pues de 894 euros, y compra de sillas hasta el ayuntamiento, pues tenemos programas de comprar un carro de sillas, porque hace falta, y adaptación de locales municipales, la que os comentaba antes del local de la cuesta, eso son un poco las inversiones significativas. Entonces, bueno, ahora ya nos he soltado la chapa, os toca preguntarme a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, en principio quería preguntar por qué a mí me dieron el presupuesto Noja Suerte y a mis compañeros encuadernados. O sea, no, no. No, 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 si tú tienes no importa, pero ellos tres tienen encuadernados, yo tengo suerte. A los que se le mandó para la comisión de Hacienda, nos lo dieron así, y luego a los que no estaban en la comisión de Hacienda y se les mandó la convocatoria plenaria, se lo mandaron encuadernado. Pero bueno, sí, 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 es una que jala punto y para la persona anda tomando en su cuaderno. Me enteré anoche, yo creo que todavía digamos así. A raíz de este que estamos hablando de presupuesto, le quería aclarar a Alejandro que en el último pleno cuando hablamos del gasto de fiesta que dijiste que fue una modificación presupuestaria, no hubo tal modificación presupuestaria, no hubo tal, o sea, se gastó más y punto. Te aclaro porque yo fui a casa, busqué, no encontré los papeles, pregunté a la interventora, no, no hubo tal modificación presupuestaria, que queda aclarado a raíz de que estamos hablando de presupuestos, ¿no? Nada, se pasaron y punto. Dentro de las cosas que nombraste, por ejemplo, una partida para asesores de los presupuestos participativos. Claro, veo acá una factura de Mónica Karkar, 6.300 euros. A ver, es un poco llamativo que si los presupuestos participativos tenían un presupuesto de 6.000 y de 6.000 también los asesores. El año pasado sí, el año pasado sí. 16, o sea, esto corresponde al 2016, no al 2017. Esto son asesoramientos anteriores. Entonces, por lo menos me llama la atención de que si vas a hacer un proyecto de 6.000 es como proyectar un puente que te cueste 10 millones y que el proyecto también cueste 10 millones. Un poco raro, pero bueno. Y supongo que si nos insiste votar que había que pedir tres ofertas para un gasto mínimo de 500 euros, con esto saldremos en el BOE. Porque con 6.000, o sea, saldremos en el BOE. Un concurso, pero impresionante, porque me parece bastante dinero, ¿eh? De verdad. Después, me llama la atención que... ¿El texto por parte de BOE? No, no sé. Porque si no, va a ser montones. A ver, el tema de que teníamos 6.000 euros presupuestos para los presupuestos participativos no está como tú dices, porque sí que tenemos 6.000 euros para la partida de la Ciudadanía Decide, que esta es la partida en la que la Ciudadanía presenta proyectos. Y... ¿Es la agencia o la agencia? Te explico, te explico. Si me dejas hablar, te lo explico y luego ya me contestas. Esta partida es la Ciudadanía Decide, que sigue estando en los presupuestos actuales, en el proyecto 2016. Y aparte, tenemos 6.000 euros por una asesoría que hemos estado llevando durante todo el año 2016 y se ha finalizado ahora, nos han entregado el proyecto final, nos tienen que entregar ahora de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Vía el expediente, si quieres, te lo enseño, que es bastante amplio. Sí que tienes razón en que los presupuestos, lo de los tres... Pedir tres presupuestos y tal, pero se empezó un poco de manera... Y además fue en 2016, ¿eh? Se empezó de manera como que empezamos a asesorar de manera gratuita porque tenía que hacer un proyecto final de carrera, luego seguimos trabajando y ya, claro, pues se nos fue un poco de Madrid. No lo hicimos correctamente del todo, porque tendríamos que haber hecho ese... Bueno, queremos hacer esto, vamos a hacer pedidas tres ofertas, pero se hizo mal, se hizo mal y se siguió trabajando con ella y, bueno, el trabajo lo ha realizado y las horas las tiene más que justificadas, entonces hay que pagarlo. Sí que se ha hecho mal y tampoco habíamos aprobado aún lo de los tres presupuestos, legalmente, son 6.000 euros, se puede hacer, pero sí que tiene razón ahí. Empezamos a trabajar de manera como solapada, ¿no? Entonces, sí, en ese caso tiene razón. Pero no es la partida de la ciudadanía de CIDE la que se va a imputar a ese asesoramiento. No tiene nada que ver el trabajo que se ha hecho de presupuestos participativos, en el que han salido más de 120 propuestas que se han votado con la partida de los proyectos de la ciudadanía, que es diferente porque queríamos hacer un trabajo más amplio, ¿no? Que fuera más amplio a los presupuestos que no son una partida de cada proyectos. Bueno, me alegra que lo reconozca, pero en realidad cuando uno está en un puesto como en el que estás, tienes que actuar con rigor. O sea, no es, sí, bueno, se nos fue las manos, bueno, claro, es como actuar con el permiso, con el perdón. Yo te entiendo, pero las cosas no se hacen así. O sea, vos no te puedes gastar 6.000 euros alegremente. O sea, por 500 euros tenemos que pedir tres presupuestos y hay que votar en el pleno y después por 6.000 euros, bueno, qué sé yo, bueno. No, alegremente nos ha hecho. Bueno, empezaste pensando que te iba a costar menos, que iba a ser gratis, y no te saldrá, que te costó 6.000 euros. No, tampoco empecé diciendo que me iba a salir gratis, sino que seguimos trabajando. Un asesoramiento gratuito. Bueno, como sea, me parece, mal de todo a todos. O sea, me parece bastante dinero, bastante dinero, y además, mal hecho, doblemente mal. Después, en el, tanto en el programa de Agrupemos, como en el presupuesto, que el primer presupuesto que hizo Agrupemos, del año 2016, había ayuda al autoempleo y ayuda a las empresas. En el 2016 no se gastaron un duro. Ni ayuda al autoempleo, ni a las empresas. Y no solo eso, sino que en el 2017 desaparece del presupuesto. Una barbaridad de todo esto. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? A ver, vos habitualmente solo lees los periódicos y te enterás de cuáles son los problemas que tiene la gente así. Sí. El empleo, ¿no? Sí, sí, sí. El empleo y el problema que tienen los que se quedan sin empleo y quieren ser autónomos y tratan de alguna manera de sobrevivir porque la cosa está complicada. Entonces, si me parecía estupendo y todavía me parecía poco dinero, no, pero bueno, es que lo pusieron no sé ni por qué. Porque no se gastaron, o sea, no se ejecutó ni un euro y ahora desaparece. En principio, el ejecutar, el hacer unas bases para el autoempleo y la ayuda a empresas y tal, se nos antojó bastante complicado, pero las estábamos trabajando y fue justo el cambio de interventora. Entonces, no las pudimos llevar a cabo. Pero ahora hemos visto en este año otras prioridades diferentes y que han salido del pueblo de Olite, de la ciudadanía, muchas de ellas, y se han visto otras prioridades. Y también el gobierno de Navarra, como tal, tiene previstas muchas ayudas para el autoempleo y para la contratación de empresas. Acá a nosotros nos compete el presupuesto de Olite. Si el gobierno de Navarra te ayuda, pues bueno, pues hemos fijado otras prioridades diferentes y por eso no está reflejado. Sí, sí, eso, eso es lo que quiero marcar. Y si no se ha reflejado, y si no se imputó el año pasado, si no se imputó el año pasado, era, pues porque cuando teníamos a punto las bases para avanzar, y por el día estábamos trabajándolas, tuvimos la mala suerte de que se nos fuera interventora y no podemos continuar con eso. Se te fue la interventora y gastaste 6.000 euros sin toni, son, que no, que no, no. Ya tengo los 6.000 euros para el resto de la legislatura. Nada, has puesto porque... Esos 6.000 euros que te quede muy, muy, muy claro que se han gastado por un trabajo muy bien realizado, que se ha hecho mala adjudicación, hasta ahí, de acuerdo, pero aún no te he visto aquí yo reconocer uno de los errores de los muchos que tuviste en cuatro años que hiciste. Bueno, ya empezamos, ya empezamos, o sea, me saca el gobierno de Navarra y me saca lo de antes. Vamos a mirar para lo que estamos. Vamos, el presupuesto que además estoy hablando de unas partidas que las creaste. O sea, que eso no estaba. O sea, que no tengo la culpa de nada. Yo, la culpa tengo, ¿sabes de qué? De que me parecían estupendas y que no te gastaste un duro. Bueno. Y de que habrá desaparecido. Bueno, me vas a dejar hablar. Te voy a explicar. Vale. Después, veo que hay 1.500 euros de ayuda para estudiar euskera y me aclaraste que era a los adultos. Entonces, a mí me parece, habiendo gente joven que se está formando, que tiene que ir a hacer una formación profesional a Pamplona porque no hay esta falla y que los padres tienen que sacar de donde sea para, porque ese va a ser el futuro de los hijos. Invertir en adultos que quieren estudiar euskera, pero entonces para mí que me voy a la UNED y estudio de Derecho, que es un estudio arreglado y oficial. En alumnos que no están cursando la educación obligatoria. Y el que va a la formación profesional tampoco es educación obligatoria. Digo, van a ir orientadas a alumnos que no están estudiando. Ya, pero a mí me parece un desperdicio. O sea, que es dilapidar dinero público. Si no, para mí, págame a mí que me voy a la UNED. Tirar la lava, tirar la lava. Reglada y oficial. Y adulto. Tirar la lava, tirada y oficial. Tirar la lava, te parece. Vale. Pero, a ver, hay ayudas. Concretamente, así como vas a ayudar a los adultos para que vayan a estudiar euskera, ¿hay alguna ayuda, alguna partida para el montón de chicos que van a hacer formación profesional a Pamplona? No hay. Tienen sus propias becas. ¡Ay, Dios! ¿Qué becas? ¿Qué becas? El gobierno de Navarra saca convocatoria de becas. ¿Todos tienen becas? Sí. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo que no? No sé, demuéstrame que no tienen becas. Claro que te voy a demostrar. Claro que te voy a demostrar y te voy a traer. O sea, pero vos me tendrías que traer la demostración de que tienen las becas porque el que no tienen me va a ser más difícil de demostrar. Hay que coser. Una cosa es que no te den porque no te corresponda y otra es que no haya convocatoria de becas. Bueno, pero a ver, ¿y cuál va a ser el criterio? Muy bien, no le corresponde. Muy bien. Puede haber un chico que va a estudiar mecatrónica a Peralta y no tiene, y lo sé, nada, un chico amigo de mi hija, 20 años, no tiene ninguna ayuda. Va a Peralta a estudiar mecatrónica. Sí. ¿Por qué no le corresponde? Bueno, ¿cuál va a ser el criterio para que corresponda para ligar algo de los 1500? Pues en estos momentos estamos elaborando las bases. De todas formas, te diré, a ver, esto es una actividad cultural más. Una actividad cultural... No se acopla. 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 Igual ahora, como estamos juntos, lo intentamos, es que se acopla. Sí, sí. Estoy muy bueno esto. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Se acopla. Sí, perfecto. Bueno, es una actividad cultural. Hemos tenido unos presupuestos participativos en los cuales podréis haber acudido y haber propuesto lo que quisieras. ¿Eh? Eras libres de poner cualquier cosa en los presupuestos participativos, porque luego votaba la gente, los que acudían votaban y elegían. por lo cual... No, no, no me saquen del tema. No me saquen del tema. La cosa es acudir. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Ha habido 63 personas interesadas, 63, de las cuales supongo que un porcentaje muy alto no se terminó de apuntar por el precio de la matrícula. De ahí que pensamos en subvencionar las matrículas. Para que la gente que está interesada y no ha podido apuntarse, se pueda apuntar. 63 personas, 1.500 euros al año, yo creo que es un ratio bastante escaso, o sea, es una miseria. Una miseria lo que se paga por lo que van a recibir estas personas durante todo un año. Vamos a estar hablando del fomento de la euskera. No, olvídate. Yo cuando pregunté, ¿dedicado a quién? ¿A quién va orientado? Estos 1.500 me contestaron, para adultos que quieran estudiar euskera. Entonces yo me pregunto, si hay 1.500 euros para adultos que quieran estudiar euskera, hacer hobby, como mi estudio, hobby. Entonces, ¿cómo, cómo, no? ¿Y con qué utilidad? O sea, eso es el fomento de la euskera, aparte, que también tiene una partida. Yo pregunto, si le vas a subvencionar a adultos que de manera de hobby, porque no necesitan ni para trabajar ni se están formando, ¿qué me contás de un chico de 20 años que se está formando y tiene que tener una titulación porque si no, no va a conseguir trabajo? Cero. Listo. Entonces, a ver, por un lado va la euskera y me podrá hacer todo el panegírico habitual y cotidiano y rutinario sobre la euskera. Punto y aparte. Estos 1.500 euros que me ha dedicado a adultos, entonces, ¿hay alguna contrapartida de decir, ah, no, también estuvimos pensando en los chicos, porque me está hablando de cosas que no son ni regladas ni oficiales? Yo te hablo de una cosa, reglada, oficial, necesaria y de formación. Pues no es. No, disculpa, los estudios son reglados, los hay parte AECA, obtienes un nivel. ¿Que te va a servir para ir a trabajar, para el currículum? No, pero que yo no voy a entrar al trapo otra vez de la euskera. Yo no voy a entrar al trapo de formaciones. Te he dicho antes que tienes becas. Hay becas del gobierno de Navarra. Y te voy a poner otro ejemplo. El año pasado tuvimos una partida por la que se iba a subvencionar el autobús con el que los niños iban a subir a los niños que estaban amatriculados en el poder de ir a la clase. ¿Qué pasó? Que sacó el gobierno de Navarra unas ayudas y esa partida se suspendió. Se suspendió así tal cual. Si el gobierno de Navarra sacó una partida de ayudas para las personas adultas que están estudiando euskera, automáticamente esa partida va a desaparecer. Así de claro. Es una actividad cultural y no hay más que hablar. Es una actividad cultural. Ya está. No, pero que yo no voy a... Es que no me meto con el... Pero tu forma de ver es diferente que la mía y de la de los adultos. Por suerte. Por suerte. Es obvio que no. O sea, estamos hablando de... Yo pregunto si una actividad cultural es perfecta. Una actividad cultural como puede ser en vez de gastarte los 1.500 euros en ayudar a los adultos puedes traer una obra de teatro, puedes traer un ballet clásico o un conjunto de rock. Puedo traer un concierto de 2.000 euros al que vayan 20 personas. Nada, pero cuando pregunté para qué era esto me contestan para adultos que quieran estudiar. Y yo digo yo, adultos que quieren estudiar a título de hobby, como los míos. El euskera es nuestra lengua materna. No voy a entrar a discutir. No entremos otra vez con el tema euskera porque yo te estoy en cuenta y que tuve mecatrónica. Si empezamos otra vez con el tema euskera, porque si no te interese no vamos a dejar de hablar de él. No, que no. Que no va por ahí mi pregunta. O sea, yo quiero que canalicen. Ya, lo que pasa es que tú no quieres que te contesten lo que te contestamos. Ya está. Como no te gusta lo que te contestamos, pues ya está. Que no quiero que me conteste con la cuestión cultural, pero si eso ya lo sé. Ya lo sé. Porque tampoco me contestan. Cuando yo pregunto, cuando pregunto si hay alguna partida o algo para una cosa, ya te digo, reglada y oficial y necesaria, como puede ser la formación de un chico de 20, te contesto. No tenemos partidas para actividades regladas porque ya las tiene el gobierno de Navarra con las becas que convoca oficialmente en el boletín de Navarra. Perfecto. Contestado. Está contestado. No necesito ninguna declaración. Lo que sí te voy a pedir, por favor, que no digas por suerte, porque aquí cada uno tiene su punto de vista y todos son válidos. Vale. Entonces, me parece que sobra lo de por suerte. Claro. Esa colegía creo que sobra. Puede ser que sobre. Cada uno quiere el punto de vista. Actitudes, que mucho cuidado, eh. Bueno, con esta te la estoy llamando a ti porque esa hora me ha parecido así. El tema de la colocación de la carpa. Aparte de que son 7.500 euros, primero es una carpa que no está preparada para estar colocada permanentemente. O sea, las cosas que son para... ¿Eh? ¿Qué no decimos? Déjame una milla. ¿Qué no decimos? Primero, que me parece bastante dinero. Segundo, que son habitualmente, por lo visto que estaba equivocada, habitualmente ese tipo de carpas son para hacer un stand, para cosas, pero bueno, no es una, ¿cómo decirte? Está muy informada. Una, sí, muy mal informada, por lo visto. Bueno, gracias por eso equivocada. Pero lo otro es, van a inutilizar una cancha, una pista de fuduito que presentamos un proyecto, porque me acuerdo de haberlo presentado, porque sí que nunca participé, pero sí que he participado, y no figuró para nada. Cuando esa cancha está infrautilizada. ¿Por qué? Porque le falta un cerramiento muy sencillo para que pueda tener acceso desde el exterior. ¿Por qué no se usa? Porque en la plaza no se puede jugar con balón de cuero, en la placeta no se puede, en el parque no se puede. Entonces, están las pistas del colegio, y yo que veo desde mi casa, digo yo, pero esto tendría que estar abierto. Y de hecho, en verano los chicos, los domingos a la tarde saltan por encima. Es que eso está inutilizado, es que no se usa absolutamente para nada. Digo, yo si se hiciera un cerramiento, que presenté un proyecto, que no costaría mucho dinero, y se podría dejar abierto. En este momento no se puede, ¿por qué? Porque uno abre la puerta y pueden tener acceso al recinto. Y eso ya sería difícil de controlar, por no decir peligroso de que rompan algo. Bueno, en primer lugar, si hay algo que sobra en este pueblo, son canchas de fútbol, porque tenemos dos ahí. La carpa, yo no sé de dónde te has sacado, que no se puede poner permanentemente, porque los técnicos de esta navarra certifican que esa carpa colocada permanentemente, haciéndole una pequeña revisión anual, te va a durar y te va a aguantar perfectamente. De hecho, yo en la fábrica donde trabajo hay una carpa montada todo el año, sin ningún tipo de problema, siempre que los anclajes estén correctos, no como se hacía aquí. Perdona, Gerardo. Luego, se pidió el presupuesto, se va a recortar a medidas homologadas, que es cuatro y medio de pata, de altura, no como lo que había, que era una cosa que se habían inventado, que no era homologada. Se va a colocar de manera segura con los cerramientos laterales, con todo el... Y creemos que es una cosa que sí tenemos mucho, mucho problema, la falta de espacios culturales, que vamos a poder realizar bastantes cosas para dinamizar actividades de la juventud, como puedan ser comidas de los jubilados o de cualquier cosa que pueda venir. Eso que me dices de que presentasteis un proyecto, perdona, un proyecto tiene números y tiene una consistencia. Tú presentaste una idea, una idea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Tú, me dejas terminar, por favor, me dejas terminar, luego me dices lo que quieras. Entonces, presentaste una idea, una idea sin números. Cuando es una memoria valorada, se llama memoria valorada y cuando es un proyecto, es un proyecto. Y presentaste una idea que puede ser buena o no, o desestimarla o no, pero no tenía valoración. Nosotros hemos considerado, pues con la información que nos va llegando y con los espacios que tenemos y con esa carpa metida en una bajera que costó 73.000 euros, que por 7.300 invertidos este año, bueno, vamos a tener 10 o 12 años de carpa, porque los toldos más o menos tienen una vida útil de 15 años, vamos a tener una utilidad anual de esa carpa y encima no vamos a estar gastando en esa carpa un dinero anual por quitarla y ponerla, que ahora mismo está guardada en una bajera hace dos años. Entonces, consideramos que es una cosa que tenemos, que compraron en su día equivocadamente, creo yo, porque valía lo mismo luego montarla que alquilarla. Entonces, considero que hay que darle un uso y hemos visto que ahí puede tener un uso razonable. Y pistas abiertas tenemos tres, tres pistas abiertas, porque en el colegio dos y ahí una. Y esa, esa nos ha usado, pero en la vida, o sea, pero que tenemos más, o sea, tenemos más. Entonces, sí que hemos considerado que hay carencia de espacios y eso nos va a dar mucho juego. Entonces, por eso hemos decidido, igual no te gusta, evidentemente no, pero bueno, es la explicación. ¿Viste lo que decís que no era proyecto? Por supuesto que no era proyecto. Yo no soy arquitecta y cuando te juntás con los de los ciudadanos, deciden y presentan proyectos, ¿también te presentan con números, hecho por un arquitecto y con una valoración económica? No, no se piden proyectos, se piden memorias valoradas. Bueno, entonces lo mío, decís, es una idea y punto. O sea, no me la infravalore, es decir, a lo que ha proyectado. Bueno, ya sé que no es un proyecto hecho por un arquitecto. Una idea más que buena, más que buena. Y estamos hablando de un polideportivo que tiene una pista infrautilizada. Así como se utiliza muchísimo la pista de padel, sobre todo la reglamentaria, la otra menos, bueno, porque la otra venciera porque sobró un espacio, muy bien. Y la otra pista, a mí me parece que eso está, es un desperdicio. Yo creo que ahora va a tener muchísimo uso, cosa que ahora mismo no tenía. Entonces, con esta medida, pues yo creo que le vamos a dar un uso. Además, el acceso es bueno, tanto para personas menos válidas como para personas que no tienen ningún problema. La evacuación es buena para organizar eventos como el Olitefest, que se miró el año pasado con la DIA, y es perfecta, porque se pueden instalar teniendo una enfermedad y pueden cruzar la pista en caso de catástrofe y salir con la DIA zumbando por la otra pista del polideportivo. Por todas esas cosas, porque el frontón no cumple las características para organizar algunos eventos de los que se han venido organizando por cuestiones de salidas, de aforos y demás. Por todo ese tipo de cosas, porque la carpa, para determinados eventos, se puede abrir lateralmente y puede quedar en un espacio cubierto al aire libre. Por todo ese tipo de cosas hemos valorado que creemos que es buena idea intentar inventarla y probar. Entonces, creemos que va a funcionar y se le va a dar uso a una cosa que ahora mismo no tiene ninguno. Y me parece muy bien. Habéis pensado, a la hora de instalar la carpa, en todo lo que es servicio sanitario y baños públicos que tienen que rodear, porque tienen que estar en sitios ahí, porque claro, es grande y hay mucho aforo. Entonces, todo eso tiene una canalización también. Me imagino que sí que estaréis pensando, ¿no? Todo eso. Tanto sanitarios como de... Sí, va a depender un poco del tipo de acto que se realice, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un concierto que puedas ir a dar, yo que sé, de la banda allí, que podremos utilizar igual los baños propios de pasillo del polieportivo o los del propio polieportivo, que para un acto como pueda ser el Orite Music Fest, que hay en el que tendrán que alquilarse unos baños portaniles, como se viene haciendo. Yo creo que ahí hay que valorar un poco el tipo de actividad que se vaya a hacer, porque claro, el polieportivo lo tenemos y hay que cuidarlo. Entonces el uso no va a ser el mismo. Exacto. Luego otra cosa, aquí venía una partida de colocación y descolocación de la carpa, 8.000 euros, es la carpa de la plaza para fiestas, me imagino, ¿no? Sí, eso está... Entonces lo que pasa es que se va a duplicar un poco el gasto, tanto aquí a carpa y destapados... No, porque este va a ser una vez. Ah, bueno. El otro se ha previsto en las mismas condiciones en las que se prevía otros años el montaje eventual de algo, como pudo ser lo que pusimos este año. Lo que pasa es que claro, en esto, que está bien, ¿eh? Y además que, de verdad, que se estaban necesitando ahorita de tener un espacio abierto para muchísimas cosas y donde no hay hacerlo con estructura de construcción, pues hay que hacerlo de otras formas, que sí. Pero claro, yo te digo una cosa, me voy a adelantar a la hostelería. Claro, ahí no hay mucha hostelería alrededor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Hombre, el tipo de eventos que se vienen realizando en Fantón no es fiestas, por ejemplo, son eventos tipo comidas de asociaciones o comidas del día en las cuadrillas o eventos que se vienen realizando habitualmente en el frontón, ¿no? El frontón presenta problemas en cuanto a la accesibilidad y la evacuación, el foro y demás. Entonces, sí que hay un proyecto de mejoramiento de todas esas cosas, pero que era bastante, bastante caro, porque hay que poner las columnas indifugas, cambiar el derecho a hacer los accesos más grandes. Entonces, bueno, hemos considerado que es una buena medida. Entonces, sí que nos puede dar, yo creo, creemos que nos puede dar juego. Más cosas. ¿Alguna duda? Pues si os parece, pasamos a votar. Bueno, vamos a dar por finalizado el pleno. Nos han pedido, después de finalizar el pleno, Aurora Saga y Mariam nos han pedido hacer una intervención para leer algo que quieren que expresar. Entonces, bueno, no estáis obligados a quedaros por responsabilidad. Yo creo que deberíamos hacerlo. Gracias. Bueno, pues gracias por dejarnos ver los recursos últimos que hemos mandado al Ayuntamiento y para que conozcáis todos, pues, en la situación que seguimos y a ver a esto cómo le vamos a dar salida. Entonces, os voy a leer el escrito que mandamos el 18 de noviembre, el pasado, a raíz de las nuevas diligencias de embargo. Don Jesús María Benvidiarte y Aurora Saga Ruiz, ambos vecinos de Ovite, con los DNI, bueno, comparecen y como mejor procedan derecho decimos que mediante este escrito interponemos recursos de reposición contra las diligencias de embargo de bienes inmuebles con base en los siguientes motivos. Con la actuación recurrida, el actual Ayuntamiento embarga las fincas que nos fueron adjudicadas en virtud del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución QR3, la moraleja. En lugar de realizar actuaciones para intentar paliar o minimizar los perjuicios económicos y morales que el desarrollo de la unidad por el sistema de cooperación nos está generando, continúan con la tramitación del procedimiento ejecutivo que culminará con alguna de los suscribientes. ¿Dónde ha quedado la voluntad expresada desde el comienzo de su legislatura? Su reconocimiento a esta barbaridad urbanística y su inviabilidad. Parece que sigan lejos de solucionarlo. ¿Dónde ha quedado la voluntad expresada desde el comienzo de su legislatura? Su reconocimiento a esta barbaridad urbanística y su inviabilidad para que sigan lejos de solucionarlo y con valentía hacer justicia social que tanto han dedicado. Sentimos ver como cualquiera de los escritos dirigidos a corporaciones anteriores a día de hoy siguen siendo actuales. Para muestra elegimos dos al azar que las adjuntamos. Por favor, léanselas y si no les parece bastante retrocedan en el archivo y ahí tendrán desde el 2007, 2008, 2009 diciendo lo mismo y a los que se ha hecho caso omiso. Como bien conoce el ayuntamiento, los recurrentes se han visto inmersos en la actual situación en contra de su voluntad. Ni una sola vez nos reunieron. Y pese a nuestras advertencias, así en multitud de ocasiones lo hemos manifestado al Ayuntamiento de Olite, tanto verbalmente como en escritos desde el 2007 en la aprobación inicial, 2008 en la aprobación definitiva, que nuestra situación económica nos iba a impedir hacer frente a las cuotas que nos correspondiesen, solicitando la expropiación y ofreciendo al Ayuntamiento la venta de los terrenos por su valor catastral. Si tan rentable y viable era, solo pedíamos que nos pagaran nuestra propiedad y que hicieran rico al pueblo. Lo veíamos los ciudadanos normales y a pie. Pero nuestro Ayuntamiento no quería verlo y no nos escuchaba, porque lo único que le interesaba era seguir rentabilizando la ley del suelo, llenar las arcas y urbanizar a nuestras costas. Esto nos ha llevado ocho años de calvario, arrasados, judicializados, embargados y deterioran nuestra salud. Después de soportar injurias y calumnias, mentiras y medias verdades, en las que los malos políticos se esconden y tratan de justificar lo injustificable. Tampoco justifica la frasecita es la crisis, como si de un virus se tratara. Advertimos por activa y por pasiva que ocurriría, porque en el 2007 y en el 2008 ya sufríamos intensamente el pinchazo de la burbuja y existían pisos, viviendas unifamilares y solares urbanizados en Olites logradamente. Sabe muy bien que toda urbanización ha de ser viable y rentable. Así lo establece la ley 35.2002 en el artículo 144, que ya llegamos en nuestro escrito del 6 de septiembre del 2007, a la vista de la aprobación inicial. Les aceptamos copia. Igualmente, en el estudio presentado por el consejero de Urbanismo, don Luis Zarraluqui, del Gobierno de Navarra, el 24 de junio del 2015, del que tienen copia, y que a la vista de la problemática de la UR3 y de la inviabilidad que sufre la urbanización, da varias pautas por la exigencia de viabilidad amparada en el mismo artículo, en el 35.2002, y que nosotros ya alegábamos en septiembre del 2007, ocho años antes en la aprobación inicial. La actuación municipal, incluyendo los terrenos en el sistema de cooperación, ha supuesto que en lugar de tener un terreno de una casa conseguida con los ahorros de la vida, lo que tengamos ahora sean deudas a premios y embargos. Es decir, nuestra propiedad, como era una vuelta para ocio y disfrute, se ha convertido en un terreno embargado que nos amarga la vida. El seguir con los embargos y apretar hasta asfixiarnos no va a conseguir que hagamos frente a las cuotas, porque es totalmente imposible pagar esas millonadas. Y por otro lado, tampoco vamos a permitir la granísima vergüenza de que nuestro propio ayuntamiento, que debe velar por sus ciudadanos, resulte ser nuestro ladrón. Decirles la verdad no tiene que irritarles. Ahí tienen los hechos y consecuencias de nuestro ayuntamiento regente en el 2008, que ni quiso ver ni escuchar. Ellos unilateralmente lo aprobaron y tramitaron, poniendo luz verde desde el gobierno de Navarra, quien dio por hecho que existía un acuerdo con los propietarios y nada más lejos. Unos pecando de prepotencia, orgullo y ocultación, y otros sin vigilar lo más elemental. Pues quien lo hizo, lo pague. Nuestra vida era el trabajo, la familia y una vuelta de ocio. Las aspiraciones de la alcaldesa salen en el 2008, ir a sacar más lana del urbanismo y trasquilaron a todo el pueblo con un supercluso a nosotros. ¿Ya han analizado los importes millonarios que se exigen en las frutas de urbanización, más aún incrementadas con el 20% por los embargos? ¿Los metros o uvas adjudicadas? ¿Los proindivisos? ¿Y a qué precio deberíamos vender para salvar los embargos más la propiedad aportada? Díganos con esos costos la repercusión del metro urbanizado para VPO, VPT o unifamiliar y busquen un solo promotor que lo asuma. No existió ni un solo promotor ni un comprador que se interesara. Es lo que exigíamos nosotros para llevar a cabo el sistema de cooperación. Con todas las calumnias que se han dado. Igualmente, reflexionen y vean el IBI, la contribución, que pagamos por un terreno que desde hace nueve años no disponemos y es un parking para todo hijo de vecino y el váter de los perros. ¿No se preguntan cómo aguantamos todo esto y para más burla embargarnos y judicializarnos? La justicia social que tanto defienden y con lo que estamos de acuerdo, como en los desalojos, con los preferentistas o con la clase instruyente, lo pelean y se consiguen logros. Sin embargo, con los propios hijos de Olite, con sus vecinos próximos de toda la vida, hay que seguir aplastándolos. Solo con un poco de sensibilidad uno se puede preguntar cómo aguantamos todo esto y no cometemos un disparate. Saben sobradamente que por parte de la Administración se cometió la mayor barbaridad, que ya desde el 2007, a la vista del importe de la urbanización, con honestidad, pedimos nos expropiaran a valor catastral porque no podíamos hacer frente a esas cuotas astronómicas. También saben sobradamente que seguir con los embargos y la subasta de parcelas no cubrirá ni la mitad del costo de urbanizar y enajenada nuestra propiedad aún seremos deudores de importes inasumibles. ¿Cómo van a cumplir la ley de viabilidad que nos ampara? ¿No se preguntan a quién habría que castigar y quién deberá responder a esas aprobaciones exclusivamente políticas? ¿Tenemos que pagar nosotros sus errores? Estos ofrecimientos siguen vigentes, así como la disposición de intentar negociar y encontrar una solución conjunta con el Ayuntamiento. El presente Ayuntamiento siempre ha manifestado su intención de solucionar la situación, porque lo entendía. De ahí las reuniones con la Presidenta, con la Administración local del Gobierno de Navarra, na subinsa. Por eso no podemos entender lo que el acto recurrido a los embargos supone una actuación en contra de sus promesas y vulnera la confianza depositada en el mismo. Es por ello que solicitamos que en cumplimiento de sus promesas y en justicia social proceda al alzamiento de los embargos, nos libere de tanto proceso judicial y nos pague nuestra propiedad a un precio justo. Por lo expuesto, solicitamos al Ayuntamiento de Olite que, teniendo por presentado este escrito en plazo legal, se sirva a admitirlo y, en su virtud, anule la diligencia de embargo recurrida y proceda al alzamiento de los embargos trabados sobre las fincas y se consiga llegar a un buen entendimiento. En Olite, 18 de noviembre de 2016. Y por no leeros las dos cartas anteriores que se adjuntaron, por lo menos María os va a tener una, que es la que, una de ellas que siento. Sí, que ya la conocen varios corporativos, pero para que estén sin formos. Esta es de mayo del 2014. Bueno, yo, en nombre de Victoria Luna, quiero expresar el problema tan grande que le han creado desde el Ayuntamiento y que tanto está afectando a su salud física y económica. Después de unos años en los que me he sentido, o sea, en nombre de ella, en los que me he sentido difamada, robada, estafada y arminada, me llegaron a embargar hasta la pensión, quiero transmitir mi malestar contra el Ayuntamiento de Olite, que se supone que está para defender a los ciudadanos de las injusticias y tratar a todos por igual. ¿Qué pecado he cometido para que esto me ocurra? El hecho de tener un terreno heredado de mis padres, ¿puede ocasionarme tanto daño? Me han arrebatado el 75% del terreno inicial. ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser que habiendo ocurrido esto, me pidan además 250.000 euros? ¿No tendrían que ser ustedes quienes me tendrían que indemnizar a mí por ello? A mis 92 años y con la parte de mi vida ya vivida, lo único que quiero es tranquilidad y ensejo que me devuelvan esa tranquilidad robada, solucionándome este problema ya, o es que están esperando a que me muera. Repito, no puedo pagar 250.000 euros por unas calles que ustedes han hecho en mi propiedad sin mi consentimiento. Desde el 2008 vengo ofreciendo al Ayuntamiento parte del terreno como pago de esta urbanización. Ya que no dispongo de semejante capital, pues cobro una pensión mínima de 600 euros al mes. Por ello, exijo al Ayuntamiento que me devuelva el valor económico de la nave que tenía dentro de mi propiedad y fue destruida hace ya años por el Ayuntamiento, el cual se quedó con su valor económico. A mí no me han retribuido ni un euro. Que el Ayuntamiento me compre a un precio justo el escaso terreno que me han dejado después de su mala gestión. Actualmente, el valor de mi parcela no cubre los gastos de urbanización que me exige el Ayuntamiento. Hay una sentencia del PAN según la cual las parcelas deberán ser bien suficientes para pagar los gastos de urbanización y además debería quedar beneficio en la propiedad. Todo el proceso se ha hecho mal desde el principio, deprisa, corriendo y mal. Porque tuvieron que hacer siete modificaciones del proyecto de reparcelación. Nada menos que siete. Porque el Ayuntamiento subastó dos parcelas inexistentes cuando estaba pendiente una sentencia de reparcelación. Porque el Ayuntamiento registró las parcelas cuando no se podía ya que estaba pendiente la sentencia. Porque quisieron a toda prisa rentabilizar la ley del suelo del 10% de cesión para así conseguir dos parcelas y no les importó robar y estafar a personas sencillas y dejarlas desamparadas y sin protección, sin pensar en nosotros, sin habernos reunido nunca para dialogar ni negociar. Porque desde el principio y ya con la aprobación inicial me sentí engañada, ya que al ir al pleno a enterarnos del tema, la señora Ochoa nos interrumpió el paso y nos convenció al decir que solo se trataría la despedida del secretario anterior en dicho pleno, cuando realmente a los tres días vino en prensa la aprobación inicial de la UR3. Porque a día de hoy, mayo del 2014, siguen las parcelas sin registrar. O sea, desde el 2008 que se aprobaron, en el 2009 se concluyó la obra y en el 2014 todavía se habían sin registrar. Señora Ochoa, en sus últimas declaraciones nos culpabiliza de la ruina del pueblo, de algo que usted y su Ayuntamiento decidieron hacer. Lo gestionó y lo desarrolló en el 2009. Me arrastró y me arruinó, así que ahora asoma su responsabilidad junto con el actual Ayuntamiento y solucionenlo. Ya no sirve dar coces para todos los lados y echarnos la culpa a nosotros por su mala gestión y mal proceder. Resulta bochornoso escucharle en el Parlamento. Pueden ver la biblioteca 12 de febrero del 2014 para justificar su sueldo de parlamentaria diciendo que es sensible con los problemas de los ciudadanos, que detrás de las cifras frías hay ojos y caras y que la crisis la están pagando las costillas de los más pobres y que no comprende que un Ayuntamiento especule, etcétera, etcétera. Son de una hipocresía brutal. Y luego leer las declaraciones que hace, que no va a pedir perdón, que somos los morosos del Ayuntamiento y que por nuestra culpa nos encontramos como estamos y que tenemos la culpa de la ruina del pueblo. Sepa que están acabando con mi salud y la de varios vecinos y familias. Daños irreparables que pesaran sobre sus conciencias. Victoria Luna y familia. Esto es el 2014. Esa es una de las cartas que apuntamos, que no leo la segunda por no ser una repetitiva. Entonces, bueno, pues esto del 18 de noviembre, el día 22 de noviembre nos contesta el Ayuntamiento diciendo que, bueno, que visto que el contenido del recurso que hemos leído no se alude en momento alguno a la infracción de ninguna disposición legal en el acto administrativo recurrido, no contando a este Ayuntamiento la asistencia de motivos de unanimidad. o anulabilidad de dicho acto, resuelve rechazar el recurso. Entonces, por segunda vez en el recurso administrativo tenemos plazo para un segundo escrito. Y volvemos a mandar un segundo escrito. Yo no sé si os cansa, si no os importa que lo leamos. Bueno, pues el 21 de diciembre, en el mes de plazo, volvimos a hacer el segundo recurso en día de administración al Ayuntamiento. A las diligencias de embargo, interpuse recurso de reposición el 22 de noviembre del 2016. En su resolución, el Ayuntamiento nos contesta en tres líneas ambiguas a las reflexiones y preguntas concretas hechas como viabilidad, valor del metro urbanizado para vivienda UVP o unifamiliar, cumplimiento de la ley fuera del 35.2002, artículo 144, valor catastral del que hace un mes han aprobado inicialmente el proyecto de ponencia de valoración del catastro municipal, importe de los embargos, etcétera, etcétera. Por eso no entendemos que textualmente el contenido de su resolución diga, visto que el contenido del recurso no alude en momento alguno a la inflación de ninguna disposición legal en el acto administrativo recurrido, no contando a este Ayuntamiento la existencia de motivos de unanimidad o anulabilidad de dicho acto, resuelvo rechazar el recurso de reposición. O sea, quiero decir que como no hay soporte legal, rechazan el recurso. Entendemos. Contestando a mis preguntas, el Ayuntamiento se autocontestará a las gravísimas infracciones cometidas y a las gravísimas consecuencias con unas decisiones tomadas en el 2007, prepotentes y manipuladoras, exclusivamente políticas. Ahí están los hechos y los resultados. ¿En qué mayor artículo de ley hemos de amparar nuestros recursos? Las diligencias de embargo que nos ocupan y estos recursos son consecuencia y derivación de esas prepotentes decisiones de unos políticos y la ignorancia de otros. Lo decimos sin ánimo de ofender, solo lo que más de una ocasión han manifestado en miembros de corporaciones anteriores de todas las siglas. Solo tenían que habernos escuchado y habernos reunido. Ese fue el sistema de cooperación. Lejos de cooperar y contar con los propietarios, lo que hizo el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento fue disfrazarlo de ilegalidad, obviar nuestros escritos y tomar las decisiones unilateralmente. Pero el monstruo que han creado, ahí nos lo han dejado. El actual ayuntamiento lo sabe de sobra. Solo tiene que ser valiente y hacer justicia social, que esta es la que impulsa los artículos de ley. ¿Dónde queda el primer artículo de ley, el derecho natural del ciudadano de tener una propiedad transparente y adquirida con ahorro, para que una pésima decisión política arrase salvajemente, judicialice, me merme la salud y me haga pasar este calvario? Díganme ustedes en qué artículo de ley esta barbaridad está permitida. El ayuntamiento de Olite pone unas pancartas contra la violencia de género, por el maltrato hacia las mujeres. Con lo que estoy estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la violencia que estoy sufriendo yo? Una mujer mayor por culpa del ayuntamiento. Es una violencia sistemática. Una violencia ejercida por el ayuntamiento contra unos vecinos, por unas decisiones políticas tomadas a la ligera y sin contar con mi opinión. Si a pesar de que todos siguen ciegos y dispuestos a seguir con los embargos y judicializándonos, exigeremos cerquín y cierren la moraleja mientras no se llegue al final. El ayuntamiento no ha pagado la organización. Solo ha adelantado el importe que costó, porque el ayuntamiento fue quien lo contrató. Y al repercutirnos las cuotas que no hay quien las pague, debido a la prepotencia y pésima gestión del ayuntamiento gobernante, en el 2008 procedieron a embargarnos a los propietarios, metiéndonos en este infierno. Sin terreno, sin nave, arrasada, judicializada y embargada. Soy deudora de cantidades astronómicas por la única propiedad que disponía, aparte de mi casa. Actualmente vemos que este ayuntamiento ha colocado en la moraleja carteles indicadores de parking público, como si nuestra propiedad fuera de todo el mundo y de los perros. Por favor, tenga un poco de sensibilidad y respeto. Y de una vez por todas entiendan el calvario que llevo y qué proceso judicial estoy, para que me sigan hundiendo más en la miseria y en la burla de algunos. Una vez más, y al igual que hiciera, desde el 2007, en la aprobación inicial, en incontables ocasiones, durante ocho años, pido y solicito la expropiación o una solución justa. Solicito al ayuntamiento de Olite, anule la diligencia de embargos recurrida y proceda al alzamiento de los embargos. Este es el último recurso que mandamos en diciembre del 2016. Y la resolución es en la misma. Muchas gracias por esta presentación. Ya hablaremos y ya seguiremos trabajando y ya os contaré cómo nos están los dos. Por el primero, pero en el caso de los tres cales, y ahora ya os comentaré cómo está el tema. Más o menos, ya conocéis lo que... De todas formas, quienes lo hicieron, pues se van de vinos muy alegremente y eso no sabe a nadie, pues lo que jode. Vamos a decirlo bien claro. Y los demás, lo que estamos viviendo. Y algún día, pues pasará algo gordo, si no se soluciona. Pues ya está. Y delante de todos los grados, bien claro. Y delante de todos los grados, bien claro.